Voice Over Flowers sin duda se trata de un k-drama que marcó un antes y un después en la industria de los dramas dentro de Corea del Sur. A pesar de que la historia protagonizada por la escandalosa y nada amable Gum Jan Di y el multimillonario y caprichoso Goo Joon Pyo no contara con el apoyo del público coreano, este se ha colocado en el gusto del público extranjero hasta llegar a ser uno de los dramas más famosos de la ola Hallyu. Es un punto de referencia para los fans de los dramas coreanos y sirvió para catapultar la carrera del famoso actor Imino a terrenos internacionales. Voice Over Flowers es la versión coreana del drama japonés Hanna Yoridango que a su vez está basada en el manga y el anime del mismo nombre. Voice Over Flowers está considerado como la versión más famosa, más conocida y mejor realizada de esta historia. Y pese a su gran popularidad en el extranjero, durante su transmisión, sus índices de audiencia eran relativamente bajos en Corea del Sur, mientras que en Japón esta versión es la menos famosa de la historia original. Si ya viste este k-drama seguramente conoces al ingenuo, tierno, caprichoso, enojón pero muy noble y millonario Goo Joon Pyo, que se termina enamorando de Goom Yandi. Pero te has preguntado que secretos y curiosidades esconde este divertido personaje? Hoy en este video te daré a conocer algunas de las curiosidades sobre el personaje dentro de la historia y también dentro de la producción y la preparación del actor para interpretar a Goo Joon Pyo, el heredero del grupo Shingua. ¿Recuerdas el maravilloso peinado de Goo Joon Pyo? Esos perfectos rizos acomodados de forma que le daban a Imino un aire de superioridad? Pues hace años, durante una entrevista, el actor reveló que Goo Joon Pyo ha sido de sus personajes más difíciles y uno de los motivos fue la imagen del personaje, ya que para hacer el peinado de Goo Joon Pyo, Imino tenía que estar en el set de grabación dos horas antes porque ese era el tiempo que tardaba la estilista en hacerle el peinado y el maquillaje del guapo Goo Joon Pyo. En la misma entrevista reveló que de todos los estilos que ha ocupado para sus personajes, el de Goo Joon Pyo es el que menos le gusta, ya que el peinado era demasiado obstentoso y tardado y no le gustaban los rulos, además la ropa que utilizaba era muy elegante y sofisticada en aquel entonces y lo hacía sentir incómodo, pero él entendía el concepto de la historia así que de forma profesional hacía lo que los estilistas le decían. Seguramente esta ya la sabías o quizás no, pero Goo Joon Pyo no es el protagonista de la historia, el verdadero protagonista es Ji Jo, el papel interpretado por Kim Jung Jung. La escritora del drama y el director revelaron que Ji Jo era el verdadero protagonista del K-drama, por eso es que había más escenas de él y Gum Yan Di en pantalla, pero el carisma de Goo Joon Pyo y su inocente comportamiento hicieron que el público creyera que él era el verdadero protagonista de la historia. Goo Joon Pyo es el personaje de la serie que más cambios de ropa tuvo durante el drama. El estilo más utilizado por Goo Joon Pyo fue un estilo universitario de la clase alta de Estados Unidos para finales de los años 70's. En el estilo de Goo Joon Pyo predominan los trajes elegantes de la marca Bean Paul, que fue patrocinadora del K-drama. También marcas como Kenzo ofrecieron su ropa para que Goo Joon Pyo la modelara en la historia. Todos los cambios de ropa eran para darle un toque sofisticado, imponente y un aspecto de líder a Goo Joon Pyo. En una sola ocasión en toda la historia, Goo Joon Pyo se deshizo de los rizos y utilizó el uniforme de la prestigiosa escuela en la que se grabó el drama. Esto fue en el capítulo donde trata de conquistar a Gum Yan Di y en esa escena el líder de los F4 se alacia el cabello al mero estilo coreano y utiliza el uniforme de la historia. ¿Sabías que Goo Joon Pyo no le temía a todos los insectos? Solamente a los de color negro y a las cucarachas. A estas últimas les temía por el hecho de ser asquerosas y porque vuelan. Eso lo podemos comprobar en uno de los episodios. A los insectos negros les teme porque los relaciona con su trauma con el agua, ya que de pequeño cayó un pozo de agua y nadie los salvó durante un buen rato. Y Min Ho fue el tercer candidato para interpretar a Goo Joon Pyo. Así es, antes de él había otros dos actores a los que se les ofreció interpretar el personaje, pero ninguno de los dos anteriores aceptó la oferta debido a compromisos en sus agendas. Es por eso que Min Ho se enteró que interpretaría al heredero del grupo Shingua por medio del periódico coreano, ya que debido a las prisas y al tiempo cercano para comenzar a grabar la historia, a la producción se le olvidó notificarle al actor que él sería Goo Joon Pyo. El actor Gang Eun Suk fue el candidato inicial para interpretar a Goo Joon Pyo. La escritora y la producción del drama querían que él fuera quien interpretara al personaje, debido a que la apariencia y el carácter de Gang Eun Suk se amoldaba al personaje. Cuando Gang Eun Suk leyó el guión, no aceptó la oferta y mejor decidió participar en el k-drama Beethoven Virus. Si Gang Eun Suk hubiera aceptado el papel y la actriz Park Shin E hubiera sido elegida como Jan D, esta hubiera sido la primera vez en que la pareja hubiera trabajado junta antes de You're Beautiful. Y es posible que no la hubiéramos podido ver en este drama. Por último, no cabe duda de que cuando tu destino es estar con una persona, este se cumple de una u otra forma. Ese fue el caso de Goo Joon Pyo y Park Shin E, pues la actriz al inicio había pasado las pruebas para interpretar el personaje de Gum Jan D en Boys Over Flowers. Pero debido a que no cumplía con las expectativas de la imagen, fue descartada de la historia. De no haber sido descartada, esta actriz pudo haber trabajado al lado de Amy No. Pero en 2013, la pareja pudo trabajar junta para el drama de Hears, aunque ya no fue el personaje de Goo Joon Pyo el que interpretó Amy No. Muchos críticos calificaron el drama de Hears como una versión más madura de Boys Over Flowers. Y a Kim Tam, personaje que interpreta Amy No, como la versión más sensata, afectiva, explosiva y madura de Goo Joon Pyo. E incluso, la historia del drama de Hears tiene mucha similitud con Boys Over Flowers. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad, este video lo tenía planeado para subirlo desde el día martes, pero no pude hacerlo porque ha estado lloviendo acá y entonces el ruido. Pero bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir, por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Le pican y también al lado hay una campanita, le pican para activar las notificaciones. Y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. La próxima semana también va a haber un video de curiosidades. Me falta subir el video que ya tenía pendiente. Unas video reacciones que es para esta semana, así que estén pendientes del canal de lo que voy a estar subiendo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, por acá abajo les dejo los links para que vayan y me sigan. Y pues yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.